Prepárate para otro capítulo. ¿Así que prefieres estar con ella que con tu padre? Sorpresivo. Solo falta una dosis. Una dosis, Manuel, para que te despidas de este mundo. Emocionante. Está planando confesar todo en sabor nacional. ¿Qué? Cada vez más cerca de la verdad. Vamos, Lucecita, por favor, tú no me puedes mentir. Dime la verdad. Luz de Esperanza. Mañana a las 9 y 40 de la noche en América. Luz de Esperanza.